Otro paso sólido hacia la defensa del género femenino dio el gobernador Francisco Ovalle Angarita al suscribir un convenio con la Universidad Popular del Cesar para la actualización de la política pública de la mujer y género. Otro paso sólido hacia la defensa del género femenino dio el gobernador Ovalle al suscribir un convenio con la Universidad Popular del Cesar para la actualización de la política pública de mujer y género. Producto de este proyecto que lidera el gobernador Ovalle y la primera dama del departamento, el claustro universitario apoyará al Cesar en la actualización, edición, socialización y avance en la implementación de la política pública de mujer y género. Esto lo hacemos con una inversión de 157 millones de pesos donde se estarán desarrollando varias mesas subregionales en Valledupar, en Bosconia, Chiriguaná y Aguachica para poder implementar como objetivo principal la inclusión de las mujeres en todo el rol académico, laboral y revisar también los niveles de violencia intrafamiliar. El estudio se adelantará por espacio de cinco meses y contará con el apoyo de diferentes sectores sociales para fortalecer las políticas encaminadas hacia la mujer. Para poder recoger toda una información valiosa que nos va a generar y a implementar una política pública hacia las mujeres. De igual manera, servirá para conocer los focos de violencia contra el género femenino, hecho y rechazado por el gobernador Ovalle. Estamos prácticamente aquí, estamos ya protocolizando, pero ya hay todos los adelantos, miren la parte documental. Esta política pública en favor de la mujer es articulada con proyectos como la Oficina Departamental de la Mujer y la Casa Taller Beatriz García de Vigna, en la que miles de mujeres vulnerables hoy tienen la posibilidad de formarse y ser emprendedoras.